Transportistas bloquearon este sábado la avenida Juárez, la calle Pino Suárez, a la altura del Paseo Juárez El Llano, en la ciudad de Oaxaca. Un grupo de transportistas perteneciente al Sindicato Libertad, otro a la CTM, y un grupo más se identificó como miembros de la CROC. Los transportistas atravesaron volteos en las calles aledañas del Paseo Juárez El Llano, donde este sábado continúan los trabajos para retirar la estructura que albergó la Feria del Mezcal. Algunos transportistas afirmaron que el bloqueo se debe a que pidieron la contratación para acarrear el material desmontado, mientras otros afirmaron que solicitan la cobertura de pagos atrasados. Este es el segundo bloqueo que afecta a la ciudad de Oaxaca, luego de que la CENTE impidiera el tránsito de vehículos en la calzada Niños Héroes de Chapultepec. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadretín.